capítulo 6 salomón construye el templo jehová promete morar entre los israelitas si son obedientes se describen los adornos del templo y aconteció que en el año 480 después que los hijos de israel salieron de egipto el cuarto año de reinado de salomón sobre israel en el mes de sí que es el mes segundo comenzó el edificar la casa de jehová y la casa que rey salomón edificó a jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo según la anchura de la casa y su ancho delante de la casa era de 10 codos e hizo la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera edificó también aposentos junto a las paredes de la casa y a su alrededor adosados a las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo e hizo cuartos laterales alrededor el aposento de abajo tenía cinco codos de ancho y el de en medio seis codos de ancho y el tercero siete codos de ancho porque por fuera había hecho paredes escalonadas alrededor de la casa para no empotrar las vigas en las paredes de la casa y cuando se edificó la casa la construyeron de piedras que traían ya acabadas de tal manera que cuando la edificaban ni martillo ni hacha se oyeron en la casa ni ningún otro instrumento de hierro la puerta del aposento de medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al aposento de medio y de allí al tercero construyó pues la casa y la terminó y recubrió la casa con vigas y tablas de cedo y así edificó aposento de cinco codos de altura alrededor de toda la casa todo lo cual se apoyaba en la casa con vigas de cedo y vino la palabra de jehová salomón diciendo con respecto a esta casa que tú edificas si andas en mis estatutos y cumple mis decretos y guardas todos mis mandamientos andando en ellos yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a david tu padre y habitaré en medio de los hijos de israel y no abandonaré a mi pueblo israel así pues salomón construyó la casa y la terminó y recubrió las paredes de la casa con tablas de cedo revistiéndolas de madera por dentro desde el suelo de la casa hasta las paredes del techo recubrió también el suelo con madera de ciprés asimismo edificó los 20 codos del fondo de la casa con tablas de cedro desde el suelo hasta el techo así hizo en la casa un santuario interior que es un lugar santísimo y la casa esto en la parte delantera interior tenía 40 codos y la casa estaba recubierta de cedro por dentro y tenían talladuras de calabazas silvestres y de botones de flores todo era cedro ninguna piedra se veía y preparó por dentro el lugar santísimo que estaba en el interior de la casa para poner allí el arca del convenio de jehová y el lugar santísimo tenía 20 codos de largo y 20 de ancho y 20 de altura y lo revistió de oro purísimo asimismo recubrió el altar de cedo de manera que salomón recubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del lugar santísimo con cadenas de oro y lo recubrió de oro recubrió pues de oro toda la casa hasta terminarla y asimismo recubrió de oro todo el altar que estaba delante del lugar santísimo e hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo cada uno de 10 codos de altura un ala del querubín tenía cinco codos y la otra ala del querubín otros cinco codos así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra asimismo el otro querubín tenía 10 codos porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura la altura de uno era de 10 codos y asimismo la del otro y puso los querubines en medio del lugar santísimo los cuales tenían extendidas sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro querubín tocaba la otra pared y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa y recubrió de oro los querubines y talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de figuras de querubines de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera y recubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera y a la entrada del lugar santísimo hizo puertas de maera de olivo y el dintel y los postes tenían cinco esquinas las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines y de palmeras y de botones de flores y la recubrió de oro y recubrió también de oro los querubines y las palmeras igualmente hizo para la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo y las dos puertas eran de madera de ciprés y las dos hojas de una puerta eran plegadizas y las dos hojas de la otra puerta también eran plegadizas y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores y recubrió de oro laminado los grabados y edificó el ato interior con tres hileras de piedras labradas y con una hilera de vigas de cedro en el cuarto año en el mes de sid puso los cimientos de la casa de jehová y en el undécimo año en el mes de bul que es el mes octavo fue terminada la casa con todos los detalles y con todo lo especificado la edificó pues en siete años y